¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Estudiantes de La Plata, frente a Lanús. Traba, lucha y gana el balón. ¡Le da de ahí! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! Casi sin proponérselo, están logrando un comienzo soñado y están ganando el partido. Imposible errar ese gol. La tuvo que soplar. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. Han abierto el marcador en los primeros minutos. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Cabral, la impulsa buscando a los de arriba. Díaz. Abre la defensa con un pase entre líneas. La saca lejos, bien lejos. Esto será saque lateral. Es un pase que rompe la defensa. Pasquini. Reviente y la saca del área. Abre muy bien la defensa con este pase. Tira el centro. ¡Díaz! ¡Cuidado que viene ese tirón Paloma! Hizo muy buen trabajo para llegar a la pelota. Lástima que no pudo concretar. Diplácido se la saca de encima. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Castro. Gran pase a través de la defensa. Saca la pelota y aleja el peligro. Me parece que la clave, más que clave, hay que jugar por afuera, Diego, ¿no? Sí, por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya. Y claro, por adentro está muy complicada la cosa. Es que cuando atacan por el medio, los defensores se cierran bien, están compactos. Creo que por afuera van a tener más espacios para desbordar. ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Brillante el arquero! ¡Espectacular! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Aleja el peligro por ahora. Centro al área. Ahí está el cabezazo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Será el gol de la tranquilidad Le saca dos goles de distancia Cómo lo iba a errar después de ese centro Le rebotó la pelota en la cabeza Qué bien llega esa pelota Y qué bien pone la cabeza Para desviar la trayectoria Esto está 2 a 0 Y por ahora no hay reacción del rival Están pasando un gran momento Con una ventaja de dos goles No tienen por qué volverse locos para buscar otro Acosta Falta, falta, falta Infracción, tiro libre Bueno, parece que se salvó de la amarilla El árbitro lo está tranquilizando Díaz Qué bien puso ese balón Castro Buen envío para él Tira al centro Cabecea, puede ser Lodico De la Vega San La juega profunda Trata de hacerla individual Pero se la sacan La pelota nunca le quedó clara Para sacar el remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado la jugada No pudo ser Ahí va Puede tirar ¡Gol! Otro gol Esto es una fiesta de fútbol Una fiesta de goles Así no hay garganta Que aguante Viejo Dos goles prácticamente seguidos Impresionante La puso en un lugar Inalcanzable La colocó bárbaro Pero bárbaro Bien lejos del arquero Como tiene que ser No sé si la quiso poner ahí Eso Quién lo sabe Pero de todas maneras Fue un gran gol Otra vez a sacar del medio El resultado parcial Es 3 a 0 Díaz Avanza sin marca Por la izquierda Bragueri Recupera la pelota Bragueri Le saca la pelota Y corta Lo toca así Es falta Ahora me pregunto Si ya lo había advertido En la anterior ¿No tendría que amonestarlo? ¡Ay, ay, 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 ay! Tranquilo Que todavía queda mucho por jugar El árbitro está teniendo Mucha paciencia Pero no creo que le deje pasar otra Castro Intenta un pase al vacío Gran pase a través de la defensa Le pegó Anotazo salvador del arquero Qué vulnerable es la defensa De este equipo Parece que no tiene capacidad De reacción Frente a esta demostración De buen fútbol Cuando mira el reloj Y marca, amigos del fútbol El árbitro también mira su reloj Y marca el final De la primera mitad Durante la primera parte Hubo un claro dominador Y la diferencia en el juego Se refleja en el marcador Un 3 a 0 contundente Para irse al vestuario Con el partido casi definido Es una primera mitad Casi perfecta No voy a decir Que liquidó el partido Eso nunca se dice Porque todavía falta mucho Pero no ganarlo Sería una catástrofe El marcador está 3 a 0 Con una ventaja enorme Para la parte final Si se habían ido Durante el descanso Acómodense Porque esto ya se reanudó Para el árbitro es falta Y tiene un tiro libre A su favor Si mal no recuerdo Esta es la primera vez Que intenta atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando Muy abiertos Buscando lastimar Solamente por los laterales Suki Es un pase que rompe la defensa De la vega Acosta Lo dico La tira hacia adelante Por lo visto La última línea Tiene la orden De no adelantarse Me pregunto ¿No le convendría achicar Sabiendo que el rival Va a buscar meterse A espaldas de la defensa? Es una buena alternativa Pero quizás No quieran arriesgar de más El que no arriesga No gana Diego El que no arriesga No gana Ninguna estrategia Es infalible Todo depende De la concentración De los defensores Y a veces Ni eso es suficiente Tero libre Dice el árbitro Argenta amarilla Es lo que marca El árbitro Fuerte Y al destiempo Hay jugadores Que no piensan En las consecuencias De meter la pierna De más Y ese que vimos Fue un típico ejemplo A ver qué pasa Creo que se viene un cambio Hay un jugador listo Para ingresar Vamos a ver quién se va Tienen una ventaja Muy amplia Están más que cómodos Es el momento Ideal Para que los jóvenes Se fogeen Para que ganen Experiencias Sumando minutos ¡Gracias! La saca fuerte Allá arriba Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Le ponen el cuerpo Para moverlo Fue bueno El intento De meterse al área Pero se la cortaron Justito Allí va Muy tranquilo Con la pelota La recupera rápido Así es Como se tiene ¡Pellegrini! ¡Pellegrini! Solo Quiso irse solo Pero lo cortaron bien Fue un buen intento Cabraí Rodríguez ¡Castro! Rodríguez ¡Pellegrini! Lo cortan justo Si superaba el marcador Quedaba solo en el área El arquero La manda lejos Abre la defensa Con un paso entre líneas Lodico Y siguen chocando Contra el paredón Así va a ser difícil Muchachos Nos quedan Cinco minutos Para el final Más Qué bien cortó ese pase Salvando su equipo La metía Pellegrini El árbitro Mira el reloj Que marca el reloj Que es el final Del partido Se ha terminado Precisión y contundencia De los delanteros Para sellar una goleada Inolvidable El rival No tuvo nunca chance De reaccionar ¿Cuál es tu análisis? Ahora Con el partido terminado Qué mejor forma de empezar Que con un gol El primer tiro largo A partir de ahí Tomaron el control Y nunca lo perdieron Llegamos al cierre Se acabó una nueva jornada Muy buenas noches Y muchas gracias De parte de quienes habla Rodolfo de Paoli Y mi compañero de siempre El señor Diego La Torre El señor Diego La Torre ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.